... Estamos aquí con el artista Alejandro Tolosa, Ficciones Verdaderas llegó al Centro Cultural Rouget y la verdad que la gente lo mira con una atención porque, Ale, pasamos por lugares que no nos damos cuenta y vos nos reflejaste esto en esta muestra. Exactamente, esa era la idea, ¿no? Tratar de revalorizar todo eso que nosotros vemos diariamente y lo pasamos, lo pasamos así como algo que ya lo vimos mil veces pero hay otra manera de mirarlo que es esto. Bueno, una manera de mirar pero también son recuerdos que capaz que vos intentabas reflejar o que lo veías cuando eras chico. ¿Tuvo algo que ver en la elección de estos lugares, de estos monumentos, porque también hay monumentos? Mirá, no sé si tanto que yo los veía cuando era chico, más bien son que resultan de mirar, de levantar la cabeza y ver que podemos descubrir esas bellezas que las tenemos tan cerca, tan cerca y no nos damos cuenta. En realidad esa es la forma en que surge esto. Bien, y también tienen un tratamiento a las fotos porque tienen como un color, fueron intervenidas. Sí, absolutamente. Yo soy uno de los defensores de la postproducción a la fotografía, la postproducción digital que ahora está generando el fenómeno nuevo que se denomina postfotografía. O sea, la fotografía después de la fotografía. Y esto es el resultado justamente de eso. Bueno, fue un resultado de bastante tiempo también me imagino porque lleva un trabajo impecable de lo que es. Si vos tuvieras que elegir una de todas estas fotos, ¿cuál elegirías? Tiene que haber una. Mira, Sting dijo que su canción favorita era una especial. Bueno, algunos siempre tenemos. Yo estoy entre dos. Entre dos que me gustan, pero por razones diferentes. La primera es la de las cúpulas de Santo Domingo, vistas desde un lugar donde generalmente la gente no puede llegar a verla porque es un edificio que está a la par y en altura. Entonces vi toda la parte del techo que yo no me imaginaba que era así. Entonces eso me causó y para cómo el día estaba hermoso y había nubes, que es lo que me encanta. Y la otra es del Banco Nación. Impresionante. El Banco Nación porque está mirado desde la misma vereda y hacia arriba. Una mirada... Exactamente. Una mirada casi, casi con una perspectiva imposible. Muchas gracias y la verdad que sos un genio y mucha suerte en esta muestra. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias. Bueno, y estamos con el curador de la muestra. La verdad que segundo, siempre cuando pones el ojo, pones la bala y la verdad que es una muestra soberbia, diríamos. Bueno, Renzo, te agradezco tus palabras. Bueno, ver un proyecto que mirá lo que son la cohesencia de la vida. Estaba pensado para Salta Capital que me había comprado este proyecto hace tres meses y nos sentamos con Alejandro a charlar y se le dieron a los planetas y dijimos, bueno, no, ¿por qué no lo hacemos en Tucumán primero? No, no, aquí está tiempo y tenemos ganas de hacerlo y dejar registro para los que siguen, para los que vienen, para los que andamos caminando en la calle todos los días donde todos estos monumentos y lugares históricos que nos acompañan siempre. Y nos empujó un poco el tema de que casi la piqueta destruye la Casa Azúcar y entonces fue el avance como para decidir el motivo, para decir, no, lo tenemos que hacer, no sabemos que puede llegar a pasar con otro edificio público. Entonces, bueno, lo largamos por ahí y bueno, ahí está la muestra. Si vos tuvieras que elegir uno de estos, siempre hay un preferido. ¿Cuál elegirías uno? Bueno, son 22 muestras, de las cuales 6 son de colecciones privadas y 16, que son del artista, que ya las ventas han explotado, gracias a Dios, antes que empiece la muestra. Hay muchas muy buenas, yo soy muy belgraniano, entonces la de Belgrano y la de San Martín, la de los próceres, la Estatua de la Libertad, que está tomada en casi todas, siempre se la toma realmente la estatua, ahora está todo el pilar, la base, todo, y por supuesto la de Juan Bautista Alberdi. A todas uno las conoce, pero las descubre desde otra óptica, ¿me entiendes, Renzo? Uno pasa sin darse cuenta, en la locura del día, te debe pasar a vos. Bueno, ya conversaremos más de arte con vos, porque la verdad que nos encanta hablar, así que segundo, mucha suerte y mucha suerte en Salta. No, por supuesto, gracias Renzo, como siempre, apoyando la cultura a vos y gran coleccionista. Te estamos esperando. Te estamos esperando, gracias.